Y para vos, vuelve la asesina, lo que es ella no para de bailar, bailar, bailar Arriba, 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 arriba Ahora, ahora, se viene Dice Tadeo, dice Raulito. Y una vez más se viene el pasito de la maldita. La maldita número 2, dice Tadeo, dice Raulito. Sigue moviendo la maldita, mover la maldita, mover la maldita, mover la maldita, mover la maldita. A ver, los pibes si me ayudan con esto que dice la maldita. Se mueve para, se mueve para, se mueve para. Se mueve para, se mueve para, se mueve para. Y cuando mata, no mata que hay. ¡Fueba! Y para vos Jueve la asesina Porque ella No para de bailar Arriba, arriba Arriba, arriba Ahora Ahora Se viene Se viene DJ Tardeo DJ Paulito Arriba, arriba Arriba, arriba Viva, arriba Viva, arriba Viva, arriba Viva, arriba Viva, arriba Viva, arriba Bueno chicos En Voces quedó DJ Raunito En Voces quedó DJ Raunito En Voces quedó DJ Tardeo Y para todos aquellos que les cortan al visitador No vamos a decir nada Simplemente Chau Nos vemos